Wow. Contra el escogido. Y yo... Bueno, Bryan está sacando un batazo de línea a lo más profundo por allá. Se quedó todo el mundo parado. Pero vi la conexión con ella. Se soltaron los bates siguientes aquí. Presidente Golden Life. La fría es ligera. El momento es Golden. Esto no se puede narrar. Eso no dio tiempo a decir nada. Con Ron de Peter O'Brien. Bueno, Iván. Y entonces ese inning anterior, ¿cuánto pesan esas dos carreras? Porque esos dos box y esas dos piezas de bateo de Peña y de Lagares. Wow. Es la diferencia ahora del juego. Bueno, vamos a decir que esas son cosas que son parte del juego. Lamentar quizás más el turno donde Kelvin Gutiérrez se queda corto. No, pero este hombre la encaramó. No, pero te estoy diciendo. Son dos palos que esta gente ha pegado aquí. Ese se iba en los cuatro de dos.